¡Ah! ¡Ay, cómo estoy hermosa! Hoy ya no estoy estresada, hoy estoy como una reina preciosa. Pero sí te voy a dar hoy las seis razones por las que las personas se estresan. ¡Oh, my God! Y eso, ¿sabes? ¿A qué? ¿Dónde lo llevan? A la gordura. Usted se estresa, inmediatamente su sistema nervioso se altera, le da una cosa que se llama adrenalina y cortisol, y usted se vuelve un genio. Hoy amanecí como una reina. Hoy me puse la corona porque aprendí cuáles son las seis razones que me estresan y aprendí cómo hablarle a mi cerebro reptiliano, aprendí cómo hablarle a ese serpiente que tengo ahí atrás. No, eso no es una serpiente, eso es un rectil. ¡Ah, es un rectil! O sea que nosotros tenemos una combinación, tenemos un cerebro reptiliano que lucha porque nosotros estemos vivos, porque estemos en este planeta Tierra, y él cuando nosotros nos estresamos, entonces inmediatamente activa el sistema de alarma, el sistema de castigo, inmediatamente por medio de este, vamos a mirar acá, por medio de este, este cerebro reptiliano es como una, como una serpiente que tenemos dentro de él. El, a ver, ahí María Inméita, ese cerebro reptiliano, si ves que se ve la columna vertebral, es una radiografía que lo voy a, a ver, vamos a, es que me gusta, me gusta mucho ver. A ver, a ver, vamos a mirar. Mira este cerebro. Este cerebro baja por toda la espina dorsal hasta la coxis y nosotros, el cerebro tiene esto y trabaja todo nuestro cuerpo. Entonces, moraleja, moraleja, bueno, ya me voy a quitar la corona. A ver, Marimelda, a ver, Marimelda, Marimelda, me voy a quitar la corona, me quito la corona. Mira, seis razones. Oh my God, oh my God, ¿cómo me quito la corona? Seis razones por las que nosotros, los seres humanos, nos estresamos. Mira, vamos a hablar, ayúdame a compartir y vamos a estar atentos a las preguntas que voy a hacer. Voy a dar las respuestas y si me escribes al final del video, las seis razones por las que las personas se estresan y lo lleva la gordura. ¡Lupita! Hola, Lupita, ¿cómo estás, mi Lupe Bella? ¡Lupe! Ya encontré las razones. Las seis razones. ¿Por qué? Espérate que están... ¿Por qué tocar la puerta? Esa es una razón. Porque cuando voy a hacer el video, todo va a... ¿Ich padeca la puerta? ¿Com? ¿Susas? ¿Unaą? ¿Unaą? ¿Algú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Tony? Oh, 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 ok, ok, sorry Ya, ya, ya ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Ok, thank you Can I call you one minute? I will call you back I will call you back one minute, ok Ok, bye, ok, bye Sorry Ok, don't worry Too much Oh, yes, too much It's very, very No, no, I have a couple of houses Four houses? Seven Seven houses? Oh, my gosh, and you have to go every house No, 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 everywhere I pay Ok, you have to pay Still, still Still, yes, very much But this is the responsible No, don't worry No, no, thank you, God I put one salt pen here Salt, ok I put here I told him I live here whenever you need Ok, he is He is my God He is my God Yes Give it to him Ok And I put the salt Whenever he needs Tell me Ok, I tell you When he needs a shovel I will bring that pen Ok, ok Seven houses Yes, seven houses Wow No money, too much I live here The next house I have Oh I throw them Oh Single family Yeah No good Only seven Seven houses And every house is single No, no, no I live here single family Oh, you live in single house In my house, single family Ok Then here I live 13 years Ok 13 years I don't want to breathe So the next house Everything Ok Everything remodeled Oh I bought Then this house I rent The fucking people They told me four kids Eleven kids Wow I throw them off Yeah I kick them off You are here Anywhere Yes It takes five minutes To clean Put the salt Yeah I put the salt They don't care Yeah Sorry, ok Don't worry No, no, no If you do the job I give Ok Then they are happy Yes Thank you Ok Thank you very much Ok I love the door Ok, thank you No I love the door Mostry Seis cosas que te estresan Oh my God Oh my God Seis razones por las que las personas se estresan Porque una de ellas es esta que me acaba de suceder en este momento Que tocan la puerta cuando voy a empezar el video Que me traen dinero Pero tocaron la puerta porque me trajeron dinero El dinero llega a mi casa Pero mi cerebro no entiende Y él se estresa porque él quiere hacer el video Y hay una parte de mí que quiere que todo sea a las once y once Y que todo sea perfecto Y resulta que experimentar equivale a cometer errores Entonces Las seis razones No, ni que hubiera mandado hacer el video para que me sacaran esto Entonces vamos a mirar Cuáles son esas seis razones Por las que las personas Por las que las personas Se estresan Y lo más tenales de todo Es que el estrés Lo lleva A la gordura Lupita, ¿sabías que la raíz de todos los problemas Al final de lo que habíamos hablado? Por evadir la responsabilidad Abandonas Y abandonas Porque tú entras en nivel de estrés Y cuando entras en nivel de estrés Tu cerebro Que es Ese cerebro reptiliano Que se comunica con todo tu sistema nervioso Como lo vimos en la foto Como lo vimos Oh my God Como lo vimos Quiero dejar esa foto allá Ok Voy a poner esta foto a María Inelda La voy a quitar de ahí Y voy a poner esta foto Entonces vamos a cambiar la posición de foto No, mejor este lo ponemos ¿Qué te estresa? Que soy muy perfeccionista Oh my God Que soy muy perfeccionista Que quiero Lupita Yo no sabía que yo era Tan controladora Tan exacta Tan puntual Es que dije que es a las once Y once Yo no dije que era a las once y cuarto Yo dije que era a las once y once Y que era todos los días Y es que se hace como yo digo Es a las once y once Y si no es a las once y once Entonces me enojo Y eso como se llama Lupita Y eso como se llama Lupita No, y le grito y todo a Lupita Y la pobre Lupita dice Pero si yo no he hecho nada Yo antes quiero hacer mi mejor trabajo No, 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 no Su mejor trabajo no Le dije que es a las once y once Y que todo tiene que estar perfecto No puede haber un error No puede haber una falla No puede haber nada María Imelda Todo es exactamente Como yo dije A la hora que dije Cuando yo dije Porque si no es así María Imelda Se me van a parar los pelos Y esto va a ser Una verdadera tragedia Y eso que usted Ese dinero que le acabaron de traer No sirve Ay, yo no lo voy a botar No, no, no Cuidadito se le daña Cuidado No No se le vaya a ocurrir hacer esto Y este es orden tan horrible Que hay aquí en esta casa Oh, my God Ahora no encuentro el hijo de puta celular Ahora que se me hizo el celular La perfección Oh, my God Encontré el celular Y es que no me llamaron Es que no llegó Es que Es que Este hijo de puta Y lo tiro Entonces daño el celular Rompo la plata Porque Porque la plata llegó Cuando iban a tocar Cuando yo iba a empezar el video Que era a las 11 y 11 en punto Me tocaron la puerta Para entregarme 30 dólares Pero como yo Estaba en el modo de video En el modo de escritora Entonces soy una escritora mal genio Soy una escritora controladora Soy una escritora estricta Soy una escritora exigente Lupita Exijo Inflexible Justiciera Cuántos profesores Hay así Cuántas mamás Hay así Cuántos jefes Hay así Cuántos amigos Tenemos que son así Cuántos papás Son así Cuántas Injusticias Justicias Cometemos todos los días Con nosotros mismos Y conmigo Es que me estoy dando cuenta Es que me estoy viendo Es que no me había descubierto Es que ya sé para qué hago estos benditos videos Para poderme observar Para poderme ver Para poderme Experimentar Para poderme entender Para poder decir Ay jue puta Como soy Con razón Mi esposo dice Es que se hace lo que usted dice Yo le digo No mi amor Yo soy muy nice Yo soy una linda persona Papi De linda persona No tengo nada Soy una hijueputa Mujer Manipuladora Ay 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 Lo dijo Lupita Lo dijo Lupita No lo puedo creer Lupita ¿Qué? Entonces ¿Cuántas razones son? Oh my god Yo ya creo que van Más de seis Y suena el teléfono A colmo de mal Es cuando hago el video Ay Dios mío Dios mío Y adivinen quién es Mi papá Miren la cara Que voy a hacer Hola papi Si ya estoy haciendo el video Entonces lo voy a poner aquí Para que me vea Y Y ya Ah Sí señor Ya Me está escuchando bien Ah bueno Pues yo lo voy a poner acá En este coso Bueno Ay ¿Qué hice yo acá? Listo Pero voy a mermarle un poquito El volumen No ya ya Tranquilo Yo le mermé al celular Llegó el que me pone orden Si vieron la cara Como cambié ¿Se ve como somos hipócritas? ¿Qué hubo papi? Hola papá ¿Cómo está? Bien Apá Mire La cara que puse De imbécil Pero yo no lo sabía Yo me estoy observando Por eso me estoy observando Si hay razones Por las que las personas Se estresan Y lo llevan a la gordura Porque soy hipócrita Hipócrita Pero pregunto ¿Es ser malo Ser hipócrita? Es que es mi papá El que me acaba de llamar Es que es mi jefe Es que es mi mamá Es que es mi amiga Es que es mi esposo Es que es él Entonces yo Por dentro Estoy que me muero del estrés Pero cuando aparece mi papá Pongo la cara de Hola papi Papá Estoy hablando de Las seis razones Por las que las personas Se estresan Y las personas se estresan Y cuando se estresan En su sistema nervioso En su cuerpo Generan unas sustancias Que se llama No sé si ha escuchado Lo que es el cortisol ¿Sabe qué es el cortisol? ¿No? ¿O sabe qué es la adrenalina? Adrenalina ¿Sí sabe qué es? Resulta que el cortisol Es una sustancia química Que el cerebro emite Cuando entra En niveles de estrés Entonces al mismo Que usted se estresa Porque el video Tiene que empezar A las once y once Papá Yo soy muy estricta ¿Sí? Yo no sabía Papá Yo pensé Que yo era muy nice Soy muy estricta Ay muchachos No sabía Que yo era estricta Lupe Yo soy estricta Ya se acabó La rabieta Ese me da Me pega un cimbronazo Es que se me nota Lupe Entonces ¿Cuál es la tarea De nosotros? Entonces bueno Vamos a concretar Hoy voy a dar Las seis razones Por las que las personas Se estresan Y lo llevan A la gordura ¿Por qué yo estoy gorda? Pregunto Lupita Yo estoy gorda Porque te estoy dando permiso Para que me observes Te pregunto Yo estoy gorda Porque como O porque manejo Un nivel alto De estrés Sí Lupita Eres estricta Igual que yo Apá Yo soy estricta Oh my god Apá Y yo apenas me di cuenta Y apenas me di cuenta Y tengo cincuenta años Ay Quedé revelada Se me cayó el manto Lupita Voy a traer el manto Esto sí se llama Una verdadera confesión Oh my god Ay la paz Ay Dios mío Ay Quedó Quedó Revelada ¿Por qué maneja estrés? Ay Jenny Rocío Apá Vea Me voy a poner el manto Y me aculpo De que soy Estricta Yo no me había dado cuenta Apá Si yo pensé Que yo era una santa paloma Como que yo soy estricta Mire Vea Vengo a confesarme Apá No me diga Que a los cincuenta años Apenas me vine a dar cuenta Que yo era estricta Y todo el mundo Lo veía Y todo el mundo Veía que yo era estricta Pero entonces Yo soy estricta Mi papá lo sabe Pero yo En mi interior Pienso que soy una santa paloma Y no sé si notaron La revelación Claro Estos videos son reveladores Pero yo no sabía Y yo siempre Y yo siempre Cuando mi papá llama Que cambio hago La cara Es que Pa Míreme como soy de hipócrita Apenas usted me llama Por teléfono Vea Yo estoy así Es que toda alborotada Y apenas mi papá me llama Es que Hola pa ¿Cómo estás? Qué hipócrita soy Primera razón O no sé si es la segunda O no sé si es la tercera O no sé si es la cuarta O es la quinta Ahorita hacemos un resumen Primera razón Por las que las personas Se estresan Bueno Cuando digo las personas Para mí la primera Lupita ¿Me puedes decir Cuál es la primera? Ah Todo el mundo lo sabe Menos el interesado Si yo pensé que era La buena de la fiesta Oh my God Oh my God Ayúdame Señor Respira profundo María Inmeida Respire profundo La autoridad se impone Y te equilibra Ja 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 Qué moda María Inmeida La profesora Ay no me voy a poner las gafas Espérate ¿Qué se me hicieron? Ay ¿Qué se hicieron Las profesoras? Mira Mira Llegó la Llegó la directora De la escuela Ja 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 Yo soy hija De la directora Ja 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 Ya me di cuenta Es que yo soy hija De la directora De la escuela Ya sé de dónde viene Todo esto Mira Es que yo soy la hija De Doña Rosa la directora de la escuela ya me di cuenta de dónde viene toda esta autoridad se impone yo soy la hija de doña Rosa López la directora de la escuela la perfeccionista es el control, la exigencia la inflexibilidad, el juicio la manipulación, etcétera inclusive hasta hablamos así todo yo sí tengo doble personalidad y apenas apareció mi papá hola papá ¿cómo está papá? no importa si tenemos 50 años somos controlados por los papás y le tengo miedo a mi padre y eso que mi papá es nice conmigo pero apenas lo veo para mí significa el respeto todo más respeto de los respetos inmediatamente sale la buena y así siempre fui pero no me había dado cuenta hasta hoy a los 52 años de edad me vine a dar cuenta que me he visto de una cosa entonces vamos resumiendo Lupita si me ayudas que a veces cuando estoy en el papel de la de la de la programación no me doy cuenta y hay seis razones que yo pensé conscientemente pero que hay ocultas entonces vamos a encontrar la primera razón la primera razón por la que María Imelda Cardona y me hacen el favor y le colocan a cada uno su razón y yo soy su espejo lo único que yo estoy haciendo aquí es que me estoy colocando de espejo y estoy haciendo una interpretación de lo que creo que es listo dijimos que me estresa que no me ayudan a compartir 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 no me ayudan y eso me estresa ya me di cuenta también que me estresa entonces que me estresa que me siento sola la palabra sola me mata la palabra sola me 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 genera un dolor porque yo no quiero estar sola por eso hago este video todos los días porque yo quiero estar acompañada y apenas aparece Lupita me da una alegría porque yo digo hijo de puta estoy viva porque si Lupita me está viendo estoy viva y voy a llorar porque yo ya porque ya sé porque necesito reconocimiento porque necesito estuvo padre la interpretación felicidades no es que quien más quiere vea sabe porque me salí de ser contadora porque no quería usar las gafas y si ustedes supieran como era yo de contadora oh my god yo tengo dos personalidades tengo tres tengo cuatro tengo cinco tengo un poco pero ya me estoy estoy aquí que estoy haciendo estoy observándome porque yo soy estrita entonces cuando yo era contadora no sé por ahí si hay alguien que me conoció de contadora decían ay llegó la contadora de la compañía qué horror era era estricta soy estricta y seré estricta y una de las cosas que me representa como estricta es que es a las once y once por cuarenta y cinco días usted va a hacer ese video a las once y once por cuarenta y cinco días usted lo va a hacer y lo tiene que hacer y si no lo hace la castigo y si no lo hace le doy una pela y si no lo hace mejor dicho marimilda o usted hace ese video y es a las once y once es a las once y once sí o no no es a las doce porque tenemos que ser puntuales y disciplinados ah pero entonces eso tiene algo es difícil observarse a uno mismo pero es revelador entonces esta bruja que está vestida aquí porque es una bruja pero se puso el manto para que no se le viera el pelo de bruja esta bruja que está sentada acá vestida de de buena pregunto tengo una pregunta esta bruja que está vestida de de manto y de gafas queriendo aparentarse en buena frente a una frente a un patrón que se llama padre ay papi usted me está ayudando tanto de verdad gracias a papá por estar aquí conmigo porque usted me está ayudando a verme y lo está haciendo en vida este mismo ejercicio que estoy haciendo con usted me gustaría que es igual cuando lo tenemos con las con las madres pero voy a seguir con mi mi escena de buena entonces me pongo el manto aparece la autoridad que la autoridad se llama padre y mi padre me ha dado a mi autoridad y ahí mi papá es muy cumplido si o no papá que usted es muy cumplido mi papá dice a las 11 y él llega a qué hora llega usted a papá mi papá dice a las 11 y él llega a las 10 y media porque para mi papá la palabra vale en la época de mi papá no se necesitaban contratos mi papá decía es así y es así ahora no ahora para todo se necesita contratos y si hace el contrato de igualmente lo tumban oiga qué cosa pues tan horrible esta sociedad va a estar muy grave te ves mejor sin lentes sin manto está mejor tú otro tú listo Jenny vamos a ir concretando me pueden escribir cuántos cuántas razones encontraron ustedes antes de quitarme el manto por las que las personas se estresan Lupita ayúdame que tú me ayudas mucho Jenny ayúdame que tú me ayudas mucho y quiero hacer el resumen listo esta María Imelda una de las razones que veo en ella es que es hipócrita porque se viste de gafitas que es contadora la directora de la escuela de profesora de estricta entonces estricta perfeccionista estricta perfeccionista hipócrita porque muestra una cara sabiendo que es otra y cuando aparece mi papá y cuando aparece la autoridad y cuando aparece el policía y cuando dele gracias a Dios que no tengo jefe porque donde tuviera jefe lo mandaba para la mierda no mentira sería bien hipócrita con el jefe si jefecito lo que usted diga jefecito como usted diga jefecito donde lo pongo jovecito y aparece mi esposo y yo ay llegó mi esposo lo que diga mi esposo entonces soy sumisa en un lado y eso me hace sumisa no había entendido no había entendido no había entendido y qué pena no son seis son más lo que pasa es que yo puse seis porque pensé que eran seis pero eso se va como a 60 y sigo con las seis porque necesito verme en el espejo porque estoy experimentando porque estoy dije ¿sabe qué? voy a ir a la tierra las personas se engordan por el odio el rencor no perdonan exactamente Vanessa Jaramillo porque por dentro somos unos hipócritas porque por dentro tenemos una rabia porque por dentro estamos que nos morimos y no somos capaces de expresar las emociones porque somos unos perfectos hipócritas porque nos da miedo frente a la autoridad y la autoridad en este momento es mi papá pero la autoridad en este momento es cualquier persona es el jefe es el esposo es la mamá es el papá ¿qué estrés ejerceré yo en Santiago? ¡ay no! pobrecito mi hijo pobrecito mi hijo debe ser horrible ¿qué estrés ejerceré yo en Tony? pobrecito mi Tony Tony ay mira Tony ya ni me pela las personas se engordan por el odio el rencor no perdonan ¿por qué las personas se estresan? ¿por qué yo me estreso? ¿por qué soy estricta? ¿por qué soy perfeccionista? ¿por qué soy? ¿cuál era la otra? ¿por qué soy hipócrita? como ya te dijiste cuenta de las capas que tenías y te las quitas te vas quitando lo que te hace daño no sólo cuando eres pero sólo cuando eres consciente exactamente de eso se trata encontrarnos a las 11 y 11 hoy estoy encontrando una explicación Marimayne porque esa afán esa necesidad porque es que ustedes no saben lo que yo siento todos los días yo tengo que hacer el video a las 11 y 11 esto me hace viva esto me hace viva yo necesito estar acompañada por Jenny yo necesito estar acompañada por Lupita yo necesito saber que hay alguien que me ve para yo poder saber que yo existo porque o si no yo me voy a enloquecer porque o si no yo voy a entrar en depresión porque yo necesito tener compañía yo necesito tener un grupo de personas y no cobro ¿sabes por qué no cobro? porque el dinero me estresa y no quiero tener responsabilidades por eso no cobro pero tampoco sabía que no cobraba por eso apenas me estoy dando cuenta ¿por qué no cobro? es que no es que soy de malas no, yo soy muy de buenas el dinero me llega mira el dinero me persigue pero podría tener más pero no tengo más porque evado la responsabilidad porque abandono y cuando entonces lo que va lo que que no que va nuestros hijos ya están acostumbrados el exceso de autoridad se hace invisible y pierde efectividad pasan ignorante el mejor aprender a liderarlos de otro modo exactamente Lupito ¿saben por qué mi hijo se fue para los marines? no sabía mírenlo allá el exceso de autoridad él quiere ser autoritario tengo un hijo comandante tengo un hijo que oh my god oh my god y yo le dije pero Santiago si yo he sido tan buena tan linda contigo claro usted ha sido una hijueputa oh my god dije las palabras bórralo 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 ay dice con el manto estoy diciendo palabras borra eso edítalo sigo con mi manto estoy feliz con el manto Ruth ¿te acuerdas como yo era cuando era contadora que el fin del mes que había que entregar los balances llegaba la contadora y decían ay llegó María Imelda ¿quién llegó? la contadora ay mija la contadora es brava porque ese balance tenía que cuadrar y dos más dos son cuatro y a mí no me hable mierda porque dos más dos son cuatro listo seis razones por las que las personas se estresan y el estrés lo lleva la gordura mañana vamos a hablar de eso generamos unas sustancias que se llaman cortisol y el cortisol ay ese es otro tema que vamos a trabajar pero hoy quiero que sepan nosotros la llave para salir de la cárcel de la gordura se llama merecimiento y el merecimiento se trabaja con cuatro llaves las cuatro llaves son primero exprésate segundo experimenta tercero integra y cuarto trasciende o comprende la primera llave ya la vimos es expresarme la segunda llave estamos hablando de experimentar quitando capas de la cebolla exactamente entonces yo en esta semana estoy experimentando y la experimentación te estresa porque estamos en el planeta tierra y porque tenemos unos patrones que gracias Camila porque tenemos unos patrones que nos hacen frente a la autoridad tener dos personalidades para poder sobrevivir y para poder vivir porque aparece mi papá inmediatamente yo cambio no sé si se dieron la reacción no es consciente es inconsciente el único detalle es que yo estoy aprendiendo a ponerme en el espejo y a mirarme y a observarme listo entonces las seis razones por las que las personas se estresan son y hablo de mí y partiendo de mí que yo soy el ejemplo porque el cerebro aprende con el ejemplo el cerebro no aprende con palabras ya me cansé de las palabras yo mejor prefiero mirarme y decir como sos hipócrita primera razón sos una hipócrita con manto y con gafas cuando usted en el fondo de su corazón no es nada de eso es una hipócrita segundo porque usted es muy perfeccionista porque usted es la perfección de Dios justiciera claro porque si yo no hacía las cosas como las tenía que hacer a mí me daban pavo pavo entonces yo ya aprendí a dar pavo pavo por eso soy perfeccionista oh my god porque y yo pensé que yo era muy disciplinada disciplinada no usted lo que es es perfeccionista entonces ¿cuántas van? por hipócrita esa me la Lupita ¿me puedes escribir? esas esas seis vamos a ver o Jenny voy a poner aquí una hipócrita dos perfeccionista tres por porque necesito reconocimiento cuatro por no estar sola hago lo que sea pero no me deje por favor yo soy muy estricta lo reconozco pero 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 no me deje entonces claro me vuelvo hipócrita y me pongo el manto en el fondo soy una hijueputa pero 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 por fuera soy buena para que no me dejes para que me quedes para que te quedes conmigo para que me acompañes porque vean que me da miedo estar sola porque me da miedo el abandono y entonces porque soy una justiciera y porque soy demasiado exigente conmigo no no te permites equivocación alguna no permito equivocación alguna soy demasiado exigente como les parece esta marimelta tomenme una foto por favor y la comparten en el grupo mirenla pues la autoridad oh my god y adivinen donde está mi hijo veanlo allá de jueves vean veanlo porque quiere tener autoridad ah porque él sabe que allá le dan autoridad ya lo pillé ay mira la descendencia y yo no entiendo porque mi hijo se escogió ser militar pues claro si es la hija es el hijo de la justiciera ajay y yo de quien soy hija de la justiciera se reveló el secreto y si sigo ya van más de seis resumo las seis razones por las que las personas se estresan y lo llevan a la gordura ya sé porque soy gorda lupita lupita no es porque como tanto lupita es porque no porque tengo una incongruencia en mi vida aparento ser buena cuando realmente no lo soy en el fondo de mi corazón soy otra persona gracias lupita i love you lupita por escribirme eso de verdad te necesito de verdad de verdad de corazón te necesito ese es mi corazón te necesita mi corazón necesita las personas no queremos estar solas no queremos estar abandonados queremos estar acompañados queremos tener una comunidad si realmente yo creo que si si yo estuviera sola ya me hubiera muerto pero no tengo a mi esposo que es divino y tengo a mi hijo que es hermoso y tengo a mi perro que es hermoso y tengo a mi papá que es hermoso y estoy que me muere la rabia entonces seis dice por la apariencia por el perfeccionismo por la exigencia por la inflexibilidad por la manipulación ay huevucha ay por la necesidad reconocimiento y aceptación por el miedo a la soledad ay ay marimelda ay marimelda marimelda y por la incongruencia oh oh my god lo dijo lo dijo perfeccionismo perfeccionismo y me voy y me voy y rezo cuatro padres nuestros y ay padre nuestro ay diosito ayúdame a ser normal ayúdame a ser normal pero cuál ayúdame a ser normal marimelda cuál ayúdame a ser normal cuál ayúdame a ser normal mira yo amo esto no me estoy riendo de esto lo amo porque esto es lo que me enseñó a sobrevivir porque dios me ayudó a mantenerme hipócrita para poder sobrevivir en este planeta tierra porque o si no con mi personalidad me llevaba el güey puta mejor dicho me como hasta el mundo pero tranquila marimelda vamos a destapar a marimelda yo le doy gracias a dios a mi camándula porque siempre la mantengo la tengo en el carro la tengo en el escritorio la tengo en mi cama porque necesito mucho de ti señor ayúdame señor con esta personalidad que no me la aguanto porque aparentó ser una cosa y por dentro soy otra vamos a sacar a la otra vamos a sacar a la otra quieren que saque a la otra o no o me quedo así y mientras mes más me niegue más hipócrita soy más estricta soy porque mientras más me resisto a entender que yo tengo dos personalidades tres, cuatro las que usted quiera ay se me está estresando demasiado está saliendo mucho cortisol en mi cerebro la suerte que María Imelda se puso a estudiar y encontró ay que el cerebro es reptiliano y que entonces nosotros tenemos una tecnología muy complicada ay gracias a dios ay porque si no ya me hubiera muerto gracias a dios me di cuenta entonces me voy a empezar a quitar las gafas que las uso pero yo dije wow imagínate una contadora de 52 años a la edad mía con gafas y estresada con una cantidad de trabajo y de estrés me enloquezco no hubiera durado 52 años ya me hubiera muerto de un hipertensión y de gordura entonces las gafas las tengo son muy lindas las quiero mucho pero las voy a meter acá solamente las voy a usar en casos necesarios voy a permitir quitarme este manto que me tiene cansada de ser niña buena si lo quiero mucho no lo voy a dejar solamente le voy a decir gracias mi manto hermoso te amo te quiero y te necesito porque hay momentos en que necesito ser hipócrita cuando aparece mi papá cuando aparece mi esposo cuando aparece mi hijo y esa es mi mi herramienta de trabajo es una herramienta de trabajo ¿oyeron? ¿oyeron? es una herramienta de trabajo mi manto no me lo vayan a botar ni me lo vayan a quitar es una herramienta de trabajo que me sirve para mantenerme acá esto este es mi trabajo las gafas no me la vayan a quitar porque es otra herramienta de trabajo mi camándula no me la vayan a quitar porque con ella en las noches rezo y 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 rezo para poder unificar estos dos seres que tengo dentro de mí y pedirle a Dios que me ilumine para que yo sea una mejor persona Diosito ilumina esto no me lo vaya a quitar porque yo creo en esto y yo amo profundamente esto es una representación entonces no me lo vayan a quitar te amo mi amor te amo mi vida te amo oh my god oiga yo hago el papel yo debería haber sido ya las errazones por las que las personas se estresan y lo llevan a la gordura ya marimelda tranquila pero mira me está como esta linda mira esta marimelda le gusta el pelo crespo le gusta reírse le gusta jugar le gusta actuar a esta marimelda le encanta los juegos le fascina llegó el día 2018 que alegría ay que emociones 2018 que bueno a esta marimelda le gusta jugar oh my god ay no 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 ay bruja no bruja no bruja no bruja no quiero algo más bonito quiero ser esta mujer hermosa divina preciosa espiritual más sutil más divina que le caigan rosas que cuando haga así que se caigan rosas quiero ser esta belleza de mujer mira como me va de linda yo creo que si que si dejara que yo me expresara y me aceptara y conscientemente colocara esto cuando lo necesito va a haber un momento en que cada vez lo voy a usar menos porque voy a aprender a manejar el equilibrio pero bueno voy a aprender voy a aprender estoy aprendiendo a eso vine a esta tierra a experimentar a eso vine a experimentar a eso viniste a experimentar a ser así ay hola 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 ¿cómo estás? oh my god vine a experimentar me voy a relajar hasta esto y soy multidimensional oh my god para allá vamos para allá vamos en serio en serio vamos por allá oh my god bueno cuéntame que aprendiste hoy cuéntame que aprendiste hoy cuéntamelo cuéntamelo porque hoy no me como todo lo todo todo me lo voy a comer todo me lo voy a comer del estrés del estrés y después digo ay porque estoy gorda no entiendo porque estoy gorda no entiendo no entiende porque estoy gorda ay estoy gorda no entiendo somos unos artistas soy una artista soy una artista veo dulces por todos los lados veo dulces por todos los lados bueno listo a ver voy a leer los comentarios esto está muy bueno esto me encantó me encantó me encantó todos los días estoy aprendiendo más y más y más te ves te ves en una excelente idea de experiencia claro estoy feliz porque estoy estoy experimentando muchas cosas de verdad de verdad que emoción que maravilla que Dios me dé la oportunidad de estar acá de entender cómo funciona ese cerebro reptiliano miren una de las cosas que más me gusta de lo que estoy estudiando de lo que de lo que estoy estudiando es que este esta tecnología nosotros somos esas fotos que ustedes ven ahí atrás son las que me han ayudado a quitarme la culpa a dejarme de sentir mal y entender claro es que es más les voy a mostrar otra foto y ya cierro con esto para dejar tema para mañana porque hoy no 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 termino hoy miren esto quiero que se vean esta película lo ven aquí anótense esta otra película Lupita ayer me estuve viendo Interestelar Interestelar pero no he podido terminarla de ver que ayer estuve haciendo un video quiero quiero que se anoten esta película que se llama Cosmos Cosmos está en Youtube o está en Netflix Cosmos en Netflix Netflix miren miren a mí me ayudó mucho y por eso creo si ustedes me dicen Marimeta porque usted porque usted está escribiendo y porque se dedicó a escribir mira una de las razones por las que me dediqué a escribir es porque al estudiar y al darme cuenta que nosotros somos una tecnología y al darme cuenta que tenemos tres cerebros y al darme cuenta que tenemos unas neuronas y que somos unos seres cuánticos y que y que y que entonces nosotros tenemos unos neurotransmisores que dentro de esos neurotransmisores ahí está el cortisol la adrenalina y el cortisol la serotonina la la acitolina la yurundina guarandina y sorondina y que nosotros somos unos seres cuánticos y que trabajamos que tenemos una tecnología binaria mira yo yo sí amo este libro de verdad sí amo este libro y amo ser escritora y ya sé porque lo soy porque necesito encontrarme y me encuentro a través del conocimiento y me doy cuenta que nosotros realmente si hablamos desde la parte volutipa nosotros apenas tenemos miren el miren el dato que tengo aquí el universo eso tiene 100 años de calendario cósmico que equivale a 13.800 billones de años y nosotros los seres humanos apenas llevamos como seres humanos 200 años porque ese cerebro reptiliano lleva 500 años y nosotros los humanos que yo no sé de dónde aparecimos porque no han podido saber de dónde aparecimos no hay una no hay una historia o sea diferente a la que me contaron de que soplaron y que salí de Adán y Eva o sea esa es otra historia nosotros somos seres evolutivos hemos evolucionado y salimos de un proceso transformacional un proceso evolutivo y en la tierra solamente llevamos punto 23 segundos yo digo que tengo 50 años y me hace un mundo así para el universo esto es 23 segundos ¿qué? ¿para dónde vamos? no sé todavía yo no sé yo estoy estudiando y cada vez que estudio y cada vez que aprendo lo comparto con ustedes porque yo digo si yo tengo estos problemas ¿cómo será el resto de la humanidad? ¡horrible! qué pecado qué pecado esto se hace por compasión esto se hace por compasión y el dinero si lo si lo quiero si amo el dinero el dinero yo lo amo pero el dinero es energía y el dinero me llega a mí porque yo me estoy convirtiendo en un aspecto electromagnético para allá vamos para allá vamos pero ¿cómo me valoro? ¿cómo me amo? si yo estoy en un grado alto de estrés un cerebro estresado no te presta neuronas un cerebro estrusado tiene tiene altos niveles de cortisol y de eso vamos a hablar mañana bueno cierro con esto y cuéntame ¿qué aprendiste? ay qué rico ay qué rico ay qué emoción qué emoción qué emoción a mi lopita lopita me hace vivir bueno voy a empezar a leer que esto está muy bueno esto está muy bueno ay mira mi papá tan lindo y estoy almorzando qué belleza ay papá yo te amo ay miren a mi papá tan lindo miren miren qué hermosura ay una cosa muy hermosa papá yo te amo I love you so much te quiero mucho pero ahorita si no estoy siendo hipócrita ya está en Marimeida vea ya está en Marimeida ya 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 no ay cómo me cuesta porque experimentas porque quieres darte cuenta quién realmente eres por eso experimentas y todo lo que experimentas de estrés es lo que te dice quién eres todo lo que te estresa es lo que te dice quién eres en serio Marimeida sino que estoy en grado de negación oh sí Marimeida en serio Marimeida oh my God Marimeida qué emoción todos somos algo controladores por eso vivimos en constante estrés ok entonces vamos entendiendo que el estrés es ganas de controlar pero como no podemos controlar a nadie afuera el cuerpo controla la mierda y no la deja salir y le da estreñimiento y controla la orina y no la deja salir y hay retención de líquidos y controla la mierda que tienes dentro y no te la deja salir y no haces evacuación no sabía pa vea mira bueno voy aprendiendo todos los días aprendo hola Hidalena cómo estás sí Jenny Rocío hola Jenny bravo que cuánto hace que no te veía Lidia Robes Franco hola Lidia cómo estás lo dijo lo dijo lo dijo es el papá ay 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 el papá ya que se le acaba la rabieta a la María Imelda tan lindo mi padre hermoso la Lilita hola cómo estás sí hermoso tú eres estricta yo soy estricta no sabía pero siempre lo he sabido o no lo sabía no sé no sé o me quiero hacer la idiota o me quiero hacer la estúpida bueno María Imelda soy estricta sí soy estricta me gusta ser estricta por eso he logrado lo que he logrado pero voy a cambiar la percepción pero hoy no vamos a hablar de cambiar de percepción eso lo hablamos mañana hoy solamente me di cuenta de las seis razones por las que yo me estreso y el solamente darme cuenta de eso me ay qué rico me quita todas las máscaras ay esta es María Imelda ay ay María Imelda ay María Imelda listo Lupita ya encontramos algo Jenny cuéntamelo tú Luis Ricardo Cordero Cordero Marín Jenny porque manejas estrés mira yo manejo estrés Jenny porque soy estricta porque soy hipócrita porque soy justiciera porque soy perfeccionista porque necesito reconocimiento de los demás porque me da miedo el abandono porque me da miedo de estar sola porque soy justiciera porque soy exigente conmigo porque soy autoritaria y porque todo lo quiero así para allá por eso Jenny me gusta me gusta decirlo porque de esa manera mi cerebro dice fíjense en mis caras cuando uno dice me cae el 20 me cayeron los 20 me cayeron los 20 me cayó el 20 en la cabeza me cayó me cae el cielo los 20 la revelación esa es la palabra Lupita me gusta esa palabra voy a anotar acá la revelación Maribel no sé para qué hace los videos a las 11 y 11 porque a las 11 y 11 hay una revelación de tu ser este programa se va a llamar 11 y 11 las puertas del cielo están abiertas para ti será la hora de la revelación ve me gusta papá cómo te parece ese título programa 11 y 11 la hora de la revelación o 11 y 11 la hora de la revelación que pasa es que no he querido no he querido no he querido me escondo me escondo se me acabó el lapicero ya no sirve ah María Lupita ay Lupita cuántas cosas tendrá usted por ahí guardadas todo el mundo lo sabe menos yo Eli Rivas hola Eli la autoridad se impone y te equilibra la autoridad se impone y te equilibra ay necesito entender un poquito eso Lupita Lupita por favor perfeccionismo control exigencia inflexibilidad juicio qué perfeccionismo es control exigencia inflexibilidad juicio manipulación oh my god todo lo que trae el perfeccionismo Mirta Zapata hola cómo estás Mirta qué gusto estuvo padre la interpretación felicitaciones sí yo en vez de contadora debía haber sido apá yo era muy payasa cuando estaba chiquita pero era era muy juguetona ¿cierto? me gustaba mucho jugar volvamos a la historia cómo éramos cuando éramos niños ¿saben cómo era cuando yo era niña? hacía la de Kiko ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola niños! ¡Ale! ¡Hola niños! ¡Ve se me olvidó! es que ya quiero que Lupita me quiera y yo quiero que Lupita o sea con mi amiga y las amiguitas se reían yo era payasita verdad yo era tan payasa yo hacía reír al grupo yo hacía cuando yo llegaba yo era la que alborotaba toda la escuela y a todas las hacía regañar y llegaba la profesora y mi mamá era la directora ¿ustedes imaginan? ¿cómo era de brava? ¡Ay Dios mío! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay a mí, a mí! ¡Ya me ha sido susto otra vez! es difícil observarse a uno mismo pero es revelador ok entonces la revelación Lupita es la observación Lupita si supieras como me ayudas cuando me escribes Jenny si supieras como me ayudas cuando me escribes por favor si ustedes me escribieran me ayudarían tanto pero tanto tanto es tanto oh my god escríbeme que aprendiste porque de verdad que es es bonito es muy lindo te ves mejor sin lentes sin manto está mejor tú otro tú exactamente Jenny ese es mi yo esta es la que ¿cómo estás? pero mi mamá me decía ¿usted qué le pasa? póngase seria usted es la hija de la directora y la hija de la directora tiene que ser así oh my god qué peso sobre mis espaldas ay 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 no ser la hija de un líder es muy maluco ay las personas se engordan por el odio total el rencón no perdona total sí Vanessa definitivamente Rosy Donets is watching Jenny Rosy o Gómez Macías me encanta Jenny como ya te diste cuenta de las capas que tenías ya te las quitas te vas quitando lo que te hace daño pero solo cuando eres consciente entonces ¿qué hacemos a las 11 y 11? ser conscientes despertar despertar wake up wake up estás dormido I love you no que va nuestros hijos ya están acostumbrados el exceso de autoridad se hace invisible y pierde efectividad pasan a ignorarnos es aprender a liderar de otro modo sí señoras nosotros tenemos la responsabilidad de asumir un rol diferente y somos los ancestros del futuro no se le olvide usted Lupita y yo María Imelda Cartona soy el ancestro del futuro mi papá es el ancestro de hoy cuando yo era chiquita mi papá en este momento eran los abuelos ahora mi papá me va a donar el puesto de ser el ancestro del futuro que quiero ser yo en 30 años como me visualizo yo en 30 años con este nivel de imperfeccionismo de justiciera de hipócrita no pues yo no creo que yo llegue a los 80 años si sigo estresada ¿sabe apá usted que lo ha que lo ha defendido de la vida que usted ha sido auténtico y apenas hoy me vengo a dar cuenta del valor que tiene su autenticidad usted no ha tenido jefe usted ha sido lo que es y don Darío es lo que es mira don Darío las clases que me da papá usted me da unas clases muy lindas no cambies nunca cambies sea así auténtico como es si usted quiere conocer un típico antioqueño vaya a la esquina de la de San Cristóbal para que conozca lo que es un paisa típico Rudarango Tobón Daner Vega Wendy Wendy Cortés Ruth si mi amiga me acuerdo ah como le parece Ruth como era la contadora que pereza llegó la contadora pereza llegaba una semana al mes porque la otra era nice tenía dos personalidades muy claras y definidas siempre lo he notado siempre tengo una parte que es demasiado estricta y por eso me ha ido bien en mis trabajos porque el ser estricto el tener autoridad el tener disciplina el tener empuje berraquera autoridad es la parte masculina en mi quiere decir que tengo la parte masculina muy desarrollada y eso me ha hecho que yo sea exitosa pero pero también me ha hecho que me haga daño porque como no equilibro la parte femenina que hay en mi entonces me estreso ay estoy liberando aquí endorfinas listo quitando capas de la cebolla eso estamos haciendo genial tan lindo Camilo Camila Calle gracias Camila Garibaldi Alma Alman Sara Elik Elijaj El Ale C Elijaj Rebeca Montora Miranda Barbie Bernard Barbie hola como esta mi Barbie a ver apariencia perfeccionismo perfeccionismo exigencia flexibilidad inflexibilidad manipulación por la necesidad de reconocimiento y aceptación por el miedo a la soledad wow por la incongruencia delma Juárez solo repite lo que dijiste solo repite lo que dijiste perfeccionista controladora exacta puntual exacta puntual enojona estricta exigente justiciera hipócrita por necesidad de reconocimiento por miedo a estar sola por exigente conmigo misma perfecto ya cuando al cerebro tú le das las razones por las que te estresas entonces creas conciencia y cuando creas conciencia entonces despiertas ser consciente es darse cuenta de lo que realmente soy en mi interior y eso me libera ay estoy mal liberada ay 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 me liberé me liberé normal ya somos todos estos sentimientos y actitudes son propios del ser humano venimos a experimentar y finalmente a superarlos esa es la clave lopita viniste a experimentar entonces si yo experimento y le digo a mi cerebro tranquilo cerebrito tranquilo cerebrito hermoso yo sé que usted me tiene aquí para yo estar viva porque sin ese cerebrito María Emelda no existiría sería como una babosita que la pisan y se la comen viva pero entonces mire ven el cerebrito le voy a decir una cosa y le voy a hablar a este cerebrito que está aquí atrás de mí le voy a decir cerebrito mire yo sé que usted quiere que yo sobreviva en este planeta yo sé que usted vino a que experimentáramos y viviéramos todas estas situaciones pero ya estoy aprendiendo y las clases que tengo son cómo dejar de ser perfeccionista cómo dejar de ser controladora cómo dejar de ser tan puntual cómo dejar de ser tan enojona cómo dejar de ser exigente cómo dejar de ser justiciera cómo dejar de ser hipócrita cómo aprender a reconocerme cómo aprender a ser a no ser tan justiciera entonces aquí lo que tengo es una clase de cómo yo puedo ser mejor persona pero cómo me voy a amar cómo cómo voy a hablar yo de amor si no reconozco que soy hipócrita es que es muy complicado cómo voy a decir ay sí corazoncito corazoncito si dentro de mí tengo una hipócrita entonces yo creo que se trata de aprender a entender que esas cosas son necesarias para vivir aquí porque o si no los animales nos comen imagínese que se le aparezca a uno un animal salvaje y uno ay me va a comer no no me coma porque ya soy buena el animal no entiende el animal se la come entonces ya me hubieran comido hace años entonces Lupita no es malo ser estricta no es malo vamos a hablar de eso pero hoy quiero que te quedes con esto simplemente tengamos los escritos tengan los escritos en su cuaderno por favor wow todos los que están conectados bravo y que paso que todo está conectado andate jajaja una herramienta de trabajo me gustó eso claro estas son las herramientas de trabajo que yo necesito para estar aquí en esta tierra estas son mis herramientas y así las voy a ver no son malas no las voy a votar las voy a hacer parte de mi vida las voy a ver aquí las tengo son mi herramienta de trabajo si eres un excelente intérprete ay gracias toda la vida he sido intérprete es que me oculté me oculté me oculté Joel Rogeri hola como estas hola Joel te ves en una excelente idea de experiencia exactamente exactamente Victoria Eocampola como estas Griselda Molina hola Griselda cuéntame que aprendiste por favor Victoria Eocampola Victoria como esta mi Victoria bella ya vi la de mi hogar es super buena si o no Jenny nos enseña mucho ok Cosmos véanse Cosmos por favor porque vamos a entrar a un mundo fantástico a un mundo maravilloso pero tenemos que tenemos herramientas que son las películas y nos abren un poquito la mente y lo que vamos a la final a cambiar la perspectiva pero la necesitamos yo necesito esto yo necesito esto esto es parte y son mis herramientas de trabajo porque esa es mi esencia somos polvo cósmico y venimos a hacer luz cuántica eso llegó mi cuántico vamos a empezar a hablar de que somos polvo cósmico y venimos a hacer cuánticos somos cuánticos que rico Joel me encanta ok me encanta como te observas e incluso te ríes y ridiculizas tus facetas en lo personal tiendo a estar en estado de negación y me resulta muy duro observarme a mi misma sin generar culpa me gustó mucho tu ejercicio un abrazo lupita me encanta gracias vuelvo y te insisto estoy profundamente agradecida con tu con tu presencia porque haces que yo exista y porque en ti encuentro el reconocimiento que yo no me doy pero que lo estoy buscando y lupita me lo está dando entonces lupita me está reconociendo y al escribirme me das ese como ok marinela lupita te aprueba lupita te aprueba y lo que yo necesito es aprobación yo no necesito dinero yo no estoy buscando dinero yo estoy buscando aprobación otra revelación mira claro por eso es que no cobro porque yo no necesito cobrar porque a mi el dinero me cae del cielo mira 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 todos los millones que me caen del cielo ay que maravilla como no estresarme perfecto les voy a trabajar esa parte vamos a trabajar como no estresarme listo vamos a trabajar como no estresarme bueno entonces ya se dieron cuenta por favor anoten las seis razones por las que las personas se estresan anoten sus seis razones yo ya tengo las mías las que sean digamos lupita que somos perfeccionistas ya nos podemos decir somos perfeccionistas entonces lupita y yo somos perfeccionistas pero yo no sé si eres perfeccionista si eres autoritario si eres entonces me gustaría que me las escribieran cuando usted escribe las razones suyas entonces yo yo el rogerio canon soy chin 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 jenny rocio gómez dice yo soy la razón por la que yo me estreso es chin 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 y por favor escríbanme esas seis razones es muy importante su cerebro aprende cuando le da claridad y hacer una lista de las razones dice y ahí mismo le va a prestar neuronas para pasar a la otra dimensión pero mientras no tengamos eso no vamos para ninguna dimensión no se vista que no va no va a ir no va a ir Marimelda no va a ningún lado se queda aquí comiendo mierda teniendo extrañimiento experimento lo que soy en mi interior exactamente exactamente me estresa lo que realmente soy en mi interior como conocemos más y mejor amarnos tal como somos como a ver como conocernos más listo esa es otra pregunta como conocernos más y mejor y mejor y mejor ok y mejor listo otra pregunta es como amarnos como amarnos tal como somos listo entonces amo experimentar exactamente yo amo experimentar Jenny Rocío ese tema lo trabajaré en este reto mejor dicho yo vivo en reto entonces este tema lo vamos a trabajar Jenny Rocío Jenny pero es muy importante que me coloques las seis razones tuyas por las que te estresas de acuerdo al ejercicio que acabamos de hacer que las escribas porque cuando las escribes tu cerebro reconoce activas tu inconsciente escribir activa el inconsciente porque yo la palabra la digo pero la palabra se la lleva el viento y cuando tú las escribes las hace tuyas Marcela la paz hola Dennis hola como estás Ángel me llegas hola Ángel como estás dice este año quiero ser mi mejor mi mejor versión vida solo esto quiero dar mi cien por ciento pero quiero ser feliz libre con salud exactamente para allá vamos señorita para allá vamos Jenny para allá vamos vamos a hacer quiero ser feliz libre y salud quiero ser feliz libre y tener salud eso es lo que vamos a trabajar juan carlos castro hola como está wilmer quiroz gabi mundial hola gabi como está lupita dice la revelación es el fruto de la observación perfecto la revelación es el fruto de la observación oh maga que maravilla este este encuentro a las 11 y 11 ay gracias a dios que a mi se me ocurrió a las 11 y 11 todos los días con marí melda a las 11 y 11 todos los días con marí melda gracias a dios soy estricta si no fuera estricta y si no fuera como soy no estaría donde estoy Jenny que mal que todos sepan los traumas etiquetas que sepan como somos realmente menos nosotros mismos porque no nos conocemos tenemos que despertar tenemos que tener conciencia de nuestro propio ser ya exactamente Jenny me encanta amo profundamente el que nos encontremos Jenny lupita joel mira yo sé que este video lo ven muchas personas que no están en vivo y yo sé que yo sé que esta hora de las 11 y 11 realmente es una hora que nunca se te olvida a las 11 y 11 nos vemos y cuando usted vea las 11 y 11 usted va a decir el encuentro es conmigo el encuentro es conmigo el encuentro es conmigo pero nos encontramos varias personas porque necesitamos reconocernos ah ya entendí nos encontramos porque nos necesitamos reconocer ok hola marcela cómo estás hola alex víveros hola la molera jamier hola cómo estás jeffra hola maría l chave jose ferré eira izuachi muchas gracias mañana nos vemos voy a hacer un video de un minuto con las seis razones por las que las personas se estresan y lo llevan a la gordura para aquellos que no tienen tiempo porque trabajan mucho porque no pueden porque están manejando porque la vida les tocó de esa manera y voy a hacer un video de dos tres minutos está aprendiendo a hacer videos chiquitos miren el que aprendí a hacer acá cómo les parece miren y para po k miren 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 ya no ya todavía no he terminado ya va a acabar ah qué bueno hola cómo está ya te hablo para mí un segundo ya te hablo como les parece mi obra de arte me acosté a las 30 de la mañana siento ese vídeo no no sabía hacerlo estoy aprendiendo quiero darle un consejo a los que estamos ya entrando a la edad adulta a los que tenemos 50 la tecnología me gustaría que empezar a pensar como el ancestro del futuro y vamos a pensar cómo vamos a hacer nosotros en 40 años y dios no da si dios nos da vida y salud cómo va a ser ese futuro y necesitamos empezar a integrar no sabía hacer vídeos este es mi primer vídeo que hice como les pareció cuéntenme necesito aprobación por favor apruebenme tu cuerpo gordo es como una cárcel todas las cuatro llaves para salir de la cárcel expresa experimenta integra y trasciende y he dicho caso cerrado mañana nos vemos chao mañana vamos a hablar del estrés eso es eso es un tema que definitivamente experimentar trae estrés punto experimentar trae estrés así de simple experimentar porque si no tienes estrés no vas a experimentar experimentar es igual a ser y hacer es igual a estrés punto mañana hablamos super nice el vídeo qué aplicación usaste lupita vi a utilice una una aplicación que se llama video scribe me acosté a las cuatro de la mañana haciendo ese bendito vídeo me estresé porque yo no o sea yo yo soy contadora que tiene que ver una contadora con videitos de muñequitos pero ese es mi verdadero ser esa es mi esencia ya me di cuenta ya sé mi esencia es esta ser escritora mi esencia es esta solo que se me había perdido marimelda marimelda duró 50 años para encontrarse pero te puedes encontrar y te imaginas otros 40 años viviendo la vida que yo quiero viviendo la vida que yo amo y que el dinero me caiga así me caen los 20 ay me cae dinero ay ay me cae el dinero me cae y me quito los calores con el dinero me llega me llega porque yo que soy yo que soy yo que soy un imán mi amor vea mire eso cae bueno aquí se está expresando la marimelda listo bueno pues chao los quiero mucho gracias hoy tuve mucho público wow yo soy la escritora famosa del futuro yes bueno chao hablamos suerte te voy a colocar el link se llama video escribe voy a escribirlo chao